hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a su canal de servicio técnico en cctv bien en esta ocasión como podemos observar estamos en laboratorio aquí ya listos para armar un nuevo tutorial bueno el día de hoy estamos pensando hacer una maqueta una maqueta para colocar algunas cámaras un deber para cualquier asesoría y bueno permítanme tantito mostrarles perfecto como pueden observar aquí tenemos nuestra tabla que vamos a utilizar como maqueta tenemos los siguientes materiales tenemos cuatro cajitas de plástico para interperie bueno aquí tenemos en total cinco no aquí puestas contamos con un contacto de dos entradas un deber de cuatro canales manguera y unas canaleta ahorita vamos a ver cómo vamos a hacerlo si la vamos a hacer con manguera o con canaleta el objetivo de esta maqueta pues es este enseñarles a armar lo que es una instalación como en este caso perdón sería un una instalación de cuatro cámaras en este caso las cajas van a ser el lugar donde se van a poner las cámaras esas cajitas son para ocultar los conectores de corriente y de vídeo por cada cámara y bueno también vamos a simular que en esa en esas cajitas pues se va a instalar las cámaras no aunque no pongamos cámaras ahorita pero vamos a simular que en esa en esas esquinas pues se va a colocar la las cámaras ahora bien el objetivo de este como les comento es para enseñarles a instalar o a seguir una ruta para el cableado de de las cámaras así como la colocación de sus conectores de vídeo de corriente y por la ruta por donde pueden seguir ya sea que metan cableado individual o un cable por cada dos cámaras o en sí mismo también se puede colocar un solo cable para cuatro cámaras su alimentación independiente vale bueno pues en esta ocasión pues vamos a armar esta maqueta para utilizarlo en cualquier situación ya sea para asesoría presentación y bueno para otras cosas no entonces vamos a armar esta maqueta y a ver cómo nos queda vale bien amigos pues para mostrarles el avance de mi maqueta que estamos haciendo ya tenemos colocado lo que es la maqueta en la pared lo colocamos cuatro tornillos y adicional a esto vamos a colocarle o más bien ya le colocamos lo que es unas luces de led para que pues ilumine prácticamente lo que es la maqueta alrededor vamos a probarla para que ustedes vean y como pueden ver pues ya tenemos aquí iluminado nuestra maqueta que vamos a armar para colocar nuestras cámaras nuestro dvr en nuestra maqueta vale entonces continuamos bien amigos ya vamos adelantando con nuestro nuestra maqueta ya instalado ya tenemos lo conectado lo que es nuestros focos rgb y bueno ya tenemos por ahí en la canalización para que pues si ahí ya sea un poquito más estético no entonces vamos a proceder a colocar nuestros nuestras cajitas en cada esquina para simular las cámaras que vamos a instalar con el equipo de cuatro canales que vamos a colocar en nuestra maqueta vale seguimos bueno Y ya está. Perfecto, ya tenemos colocados nuestras cuatro cajas que vamos a simular que son camas. Y bueno, pues vamos a empezar a ponerle esta manguera para simular una canalización. Y ya está. 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 Perfecto. Ya vamos avanzando. Ya pusimos el DVR. Bueno vamos a continuar metiendo manguera hasta este punto. vale. Entonces continuamos. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Vamos a cablear, vamos a meter un cable por cada cámara. Entonces, seguimos. Bien, vamos a proceder a meter la primera. Bien, aquí vamos a hacer un pequeño corte para sacar dos cables. Y vamos a dejar los cables que continúen para esta cámara. Con nuestro pelador de cable. Vamos a hacer un pequeño corte. Y ya está. Bien. Bien, yo normalmente utilizo los colores cuando se trabaja con un solo cable UTP para dos cámaras. Utilizo el verde para video, perdón, el azul y verde para video. Y los dos cables que es marrón y naranja para corriente. En este caso voy a dejar aquí el naranja y azul. Al final voy a dejar el verde con marrón. De esa forma me voy guiando por cada cable. Al final de cada cable yo coloco una cámara con el color verde y marrón. Y a la segunda cámara, que es antes de la última, coloco lo que es el cable azul y naranja. Vale, en este caso vamos a dejar aquí el azul y naranja. Vale, vamos a cortar entonces el azul y naranja. Bien, aquí ya tenemos dos cables para la primera cámara. Entonces vamos a continuar cableando. Y bueno, aquí vamos a pelar nuevamente nuestro cable para dejar pendiente el cable de color verde y marrón. Cortamos lo que es el azul y naranja para que nos quede solamente el cable verde y marrón. Bien, corriente, video, corriente y video. Perfecto, prácticamente ya tenemos cableado lo que es nuestras dos cámaras. Vale, entonces vamos a seguir en esta parte. En esta parte vamos a pelar los dos cables aquí al interior. Y vamos a dejarle un pedazo más adicional para que pueda hacer juego con los video balón. Ahí está. Vamos a proceder a cabrear el otra parte. Recuerden que estamos haciendo una maqueta para una demostración o algún video tutorial o alguna asesoría, ¿vale? Entonces vamos a seguir cabreando. Vamos a calcular el mismo tamaño de cable. Vamos a hacer un pequeño corte. En este caso estamos utilizando cualquier herramienta que nos sirva para poder hacer el pelado del cable. Ustedes pueden escoger la herramienta que sea, los que tengan a la mano. Y bueno. Entonces vamos a dejar aquí nuevamente el azul y naranja. Bien, en la cuestión cuando llegan a la carga de derivación donde van a continuar con el cable, ustedes van a dejar prácticamente el cable pelado, pero aquí se recomienda hacer un pequeño encintarlo para que cualquier jalón, pues no vaya a romper o a jalar de más nuestros cables ya pelados. Entonces, esto como es una maqueta, pues vamos a dejarlo así sin encintarlo. Y ustedes ya en terreno, pues pueden encintarlo para mayor seguridad y pues no tengan ninguna falla al momento de hacer algún jalón, algún estirón. Y bueno. Seguimos. Perfecto, ya tengo aquí mi cable pelado. Voy a cortar lo que es el naranja y azul para dejar libre el verde y marrón. ¿Vale? Con esto ya tengo listo lo que es mi cable de corriente y de video. Bien, perfecto. Vamos a proceder entonces ahora, perdón, vamos a pelar estos dos cables para dejarlos listos para la conexión de corriente y de video. Corto lo que es la parte plástica que viene de más y el hilo que también viene para su reforzamiento. Bien, aquí ya tenemos los cuatro pares de un lado y cuatro pares de este lado. Dos cámaras, dos cámaras, son cuatro cámaras en total. Aquí lo que yo hago cuando llego al final ya para conectar al DVR, trenzo lo que son los dos cables que es el de video. Los trenzo para que sea una mejor estética y también trenzo lo que son los cables de corriente. De esta manera pues queda un poquito más estético sin dejar pues muchos cables ahí mal acomodados, mal trenzados. O no, o mal ahí, los cables mal hechos pues, ¿vale? Entonces lo que hacemos es trenzar los cables, los pares de corriente y los pares de cables de video. De esta manera yo identifico los cables que son para video y los cables que son para corriente. Bien. Una vez hecho esto yo prácticamente encinto los cables que vienen de las cámaras y separo lo que es de video y de corriente para no mezclarse y no hacer algún enredo. Entonces los cables de video van a salir por estos orificios de esta caja y los cables de corriente van a salir por esta parte. Entonces procedemos. En este caso para aclararles una vez que ya estemos aquí en la caja para conectar los conectores de video. Yo en este caso quito los los tapones para que así quede libremente y no tenga pues complicaciones al momento de meter los conectores de videos. Y bueno, lo mismo hago del lado de los de corriente. En este caso como son son dos pequeños cables que no va a ser lo que son conectores de video, pues voy a quitar nada más estos dos cables por este orificio. Simplemente voy a cortarle un pedazo del tapón para que así puedan salir los cables, ¿no? Ahí está. Entonces voy a encintar. Voy a ponerle un pequeño pedazo de cinta a estos cables para que así no se estén moviendo. Ahí está. Bien, ahí lo tenemos. Y ahora sí procedo a sacar los cables de corriente. Y nuevamente les hago una pequeña trenza. De esta manera. Bien. Aquí pues ya sería conectarle lo que son los conectores de corriente. Ya sea para los conectores de corriente hembra, ya sea para conectarle conectores de corriente individual o conectarle lo que es una fuente centralizada. Ya esto sería ahora sí que la opción del instalador para poder meter los cables por alguno de los orificios de la fuente centralizada. Colocarlo en, no sé, un lugar más seguro. Un lugar estratégico. Y bueno, ya sería cuestión de ahora sí que la forma de instalar del instalador. En este caso vamos a utilizar lo que es estos dos conectores para conectar dos, una fuente, bueno, dos fuentes individuales para alimentar estas, estas cámaras. Vale, entonces procedemos. el marrón como positivo y marrón blanco como negativo. Lo mismo con la naranja, naranja positivo y naranja blanco como negativo. Vale. Bien, ya tenemos, ya tenemos lo que es preparado los dos cables, perdón, los cables de corriente. Aquí, en este caso yo voy a utilizar, voy a empalmar dos pares por cada conector. En este caso son cuatro pares. Voy a utilizar dos pares por cada conector. En este caso sí puede alimentar las dos cámaras con una fuente de alimentación de 12 volts a 2 amperes para estas cámaras que están a, pues, a corta distancia. Ya para largas distancias se utiliza una fuente de alimentación con más amperajes, más voltaje o una fuente de alimentación centralizada con más voltaje también para largas distancias. ¿Vale? O en su caso poner una fuente de alimentación al lugar cercano a la cámara en caso de que sea una distancia muy superior a lo establecido y bueno, para así poder llegar a alimentarlas. ¿Vale? Entonces, continuamos. Perfecto, voy a trenzar lo que es los dos positivos, perdón, los dos negativos primeros, debo trenzo los dos positivos, ahí está, y le corto la punta sobrante. bien, procedo a colocar el conector positivo con cable positivo, bueno, del lado positivo del conector con los cables positivos, ahí tenemos, vamos, la punta sobrante los dos positivos, vamos, vamos, a nuestra fuente de alimentación individual perfecto ahora vamos a proceder a conectar los conectores de video seguimos bien, perfecto, la misma operación aquí ya no vamos a juntar los cables aquí vamos a separar cámara por cámara y vamos a conectar conector de video por cada cable entonces procedemos a pelarlos perfecto, ya tenemos conectados o puesto los cuatro conectores de video y bueno, de esta manera para poder colocar los conectores dentro de esta caja hay que saber colocarlas perfectamente bien en caso de que no quepan utilizaríamos otra caja más grande en su caso pues si fuera un equipo más grande utilizaríamos una caja más grande de esta de esta caja parecida a esta para poder así colocar los conectores de corriente de videos en esta parte y así poder ocultarlas vale entonces pues seguimos bien, vamos a proceder entonces a colocar estos conectores de corriente de una forma que pues no estorben y vamos a ir organizando y vamos a ir pasando estos conectores en la parte de los agujeros los orificios que tenemos aquí y conectándolos al equipo ya en su caso tendríamos que ver que conector va en cada canal dado caso que el cliente quiera organizar sus cámaras del 1 al 4 o del 1 al 8 dependiendo del equipo ustedes podrán ir pues organizando sus conectores ahí está hay que trabajar un poquito con delicadeza con paciencia para que todo salga perfectamente bien ahí está ahí tenemos los conectores vamos a tratar de meterlos organizarlos para que pues la tapa pueda entrar perfecto vamos a colocar nuestra tapa y listo pues los conectores de video pues ya están prácticamente ocultos ya se ve estético nuestra instalación y bueno pues ya nada más restaría lo que es colocar el contacto de luz las fuentes de alimentación para alimentar nuestro equipo de DVR y nuestras cámaras vale en este caso podríamos utilizar una caja más grande o simplemente utilizar organizar el cable que vaya oculto en esta parte y conectaríamos los cables de alimentación vamos a hacer una muestra aquí tenemos nuestra fuente de alimentación de 12 volts 2 amperes ya nosotros nos organizaríamos para poder colocar dependiendo como quedaría el lugar donde estarían colocadas las cámaras y buscaríamos la ruta mejor para poder así esconder el cableado y conectar la fuente de alimentación a la toma corriente vale entonces en este caso pues vamos a dejarlo así de mientras podría ser rodeando el equipo tratando de ocultarlo y conectarlo a lo que es vamos a agarrar de muestra esto podría ser de esta manera así y conectaríamos la otra de esta parte tratando de buscar lo más oculto que se pueda para que así quede pues con una mejor estética vale entonces vamos a seguir con los conectores de video de corriente por cada cámara y bueno vamos a dejar pendiente esto y bien amigos pues como pudieron observar ya nos adelantamos con la colocación de los conectores de corriente y de video por cada cámara aquí la misma operación que utilizamos de este lado pues utilizamos también de este lado los positivos con positivos negativos con negativos conector de corriente macho aquí se utilizó hembra aquí es macho y bueno pues utilizamos los mismos colores ya tenemos conectado corriente y video en las cuatro cámaras como pueden observar ya están listas para conectar prácticamente las cámaras y bueno pues conectar también al equipo conectar su fuente de alimentación del DVR y de las cámaras y así poder ya echarlo a andar bien yo creo que hasta aquí vamos a dejar este video el objetivo era armar la maqueta para un equipo de DVR con cuatro cámaras ya lo hicimos ya está nuestra maqueta lista simplemente nos hace falta colocar las cámaras las cámaras en cada punto conectar nuestro equipo a la fuente de alimentación conectar nuestras cámaras a la fuente de alimentación con su eliminador a la toma corriente y prácticamente esto ya estaría funcionando sería configurar el equipo conectarlo a una pantalla enrolarlo a una aplicación conectarlo a internet y bueno ya eso lo veríamos en un siguiente video también faltaría de colocar un disco duro ya que este no tiene disco duro y bueno yo creo que hasta aquí por el día de hoy estaría pues hecho el trabajo suficiente el objetivo es lograr la maqueta hacer la maqueta y bueno vamos a poner antes de terminar antes de despedirnos vamos a colocar la tapa de nuestros las tapas de nuestros de nuestras cajas en este caso ya en terreno pues ya sería una forma diferente de la instalación ya sea por tubería por canaleta o simplemente el cable pues al interperie así sobre alguna pared llevándolo con cinchos con grapas etcétera ya es cuestión de el cliente que quiera pagar el extra de la canalización tubería y bueno ya aquí el instalador pues ya sería su presupuesto pues acoplándose al a lo del cliente vale entonces bueno en este caso también estas pequeñas cajas que estamos utilizando el día de hoy pues prácticamente las cámaras no se pueden ensamblar sobre las cajas porque son muy sensibles son de presión las cámaras irían colocado adicional en la pared en algún muro para poder fijarlo en este caso nada más estaríamos utilizando esta caja para ocultar los conectores de corriente y de video para no tener así al descubierto vale en muchos de los casos utilizamos unas cajas más profesionales con tornillos donde si podemos colocar la cámara encima de la caja o utilizar cajas profesionales dependiendo la marca que utilicen o instalen pues también pueden conseguir sus cajas de instalación de cada cámara y así pues hacer un trabajo más profesional más estético vale entonces vamos a proceder a poner nuestras tapas para que ya queden ocultas los conectores y bueno vamos a tratar de ocultarlos tratar de meterlos que quepan prácticamente ahí están ocultamos la otra prácticamente estas cajas son limitados a los conectores cuando la la cámara tiene o trae el cable más largo pues hay que ver que buscar una caja más grande donde quepa el resto del cable de las cámaras de la cámara que trae adicional y pues adicional pues ver también cómo ocultar los conectores de video de corriente cable sobrante que estaría llegando a cada punto vale entonces mis queridos y amigos hasta aquí este video ya tenemos listo nuestra maqueta listo para utilizarla para hacer videos tutoriales dar asesoría algún amigo que necesite por ahí cómo cablear cómo llegar a un punto cómo derivar de un punto a otro cómo cablear con un cable con dos con cuatro etcétera vamos a seguir haciendo unos videos más adelante con esta maqueta para ver cómo instalar diferentes formas las cámaras en diferentes lugares sitios donde no llega por ejemplo la energía los tramos muy largo los tramos cortos bueno etcétera vamos a seguir haciendo estos videos y bueno los que quieran suscribirse unirse a la membresía pueden unirse en la parte de aquí abajo vamos a estar subiendo videos vamos a hacer videos en vivos y bueno va a ser prácticamente para los que se unan al canal en la parte de abajo dice unirse ustedes pueden estar pues suscrito a una membresía para que ustedes reciban directamente una asesoría directamente por nuestra parte ya sea en vivo o un video completo como un curso y bueno para que para que ustedes tengan ese beneficio pues hay que unirse suscribirse y unirse a la membresía de nuestro canal bien sin más que decir nos despedimos y nos vemos hasta la próxima de nuestro chico y 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 Gracias.